Oh, Guachi. Oh, ¿dónde es mi papá? Bienvenido en ese mueble premium, la grandota de los carristos, Guachi. Ah, sí, gracias, gracias. Está muy bonita la tienda, tiene todo. ¿Qué es lo que tú necesitas, Guachi? Bueno, usted sabe que yo estaba allí viendo una lavadorita de 60 lindas y yo, no sé, yo quiero ver a ver si usted me puede ayudar y que yo me la lleve y yo se la pago al paso de 300 padres. Bárbaro, Guachi, no, Guachi, nosotros estamos en Viernes Negro. ¿Viernes Negro? Vendiendo todo de contado, Guachi. Ah, o sea, tú lo compras, Guachi, y como yo lo compro. Ah, o sea, si yo compro a cinco, tú te lo vayas a hacer. ¿Me lo vendes a cinco? Sí. Ah, o sea, mira, entonces yo voy a aprovechar y me voy a llevar dos cositas que yo necesito. ¿Y qué es lo que usted necesita, Guachi? Oh, una nevera, un comedor, un aire, una estufa, una lavadora, un mueble, una totadora, un columpio, un blubber, un freezer. Oh, Guachi, encontró todo lo que buscaba, Guachi. Ah, sí, Nelson, nada más me falta una sola cosita. ¿Qué es lo que le falta, Guachi? ¿El dinero para yo comprar la casa y meterlo para ti? No, Guachi, nosotros estamos bien en negro, vendiendo todo barato, pero no vendo casa. Pero présteme eso para comprar la casa, ese menerito. No, Guachi, así no, Guachi, pues yo no estoy vendiendo todo bien en negro, Guachi. Oh, no, hombre. Demasiado barato.